Que nos arreglen esto para nosotros poder seguir trabajando, que tomen conciencia, porque hay eso hace muchos años. Las calles Ceibo y Paraguay son solo algunas de las avenidas que se inundan en Villajuana de esta capital cada vez que llueve. Por eso los moradores de esa barriada piden resolver el problema de los filtrantes. Y esto aquí tiene tanto tiempo que hasta las uñas de la persona se le dan hongo. Y esto aquí está, que se mete todo el agua dentro de la casa. Y están hace mucho tiempo que van a arreglarlo y que van a arreglarlo y nunca lo arreglan. Lleva y llueva y usted ha contado y cuando se levanta se anda un chaico de agua. ¿Qué usted cree que podemos hacer? Pero ellos vienen y le hacen un hallante y ya se les preocupan de todo. Esta señora que tiene un negocio de comida en esa zona de Villajuana también le preocupa la contaminación que pueda generar las aguas acumuladas por las lluvias. La venta se para de vender porque nadie se va a entrar a comprar comida con la calle llena de agua, por eso me puse yo esa bota. Aunque otros atribuyen la situación a la basura que tiran los residentes a las calles. Lo que pasa es que muchas veces no hay miramiento en la gente tirando la basura y tapan los filtrantes. Eso no es de ahora. La basura la tiran como nada y lo que hace es que tapa los filtrantes, por eso es que viene el problema. Los residentes de Villajuana piden a las autoridades resolver el problema de inundaciones, principalmente intervenir las calles Seibo, Paraguay y Marcos Adón. Juan Francisco Herrera, RNN.